Recontra contenta porque es la obra más importante y que con tanto anhelo le hemos esperado tantos años porque dejo de ser el primer alcalde que se propone hacer obra y una buena obra para nuestro sector de Montegrande. Este como teniente gobernador estará atenta al trabajo que se inicia ya en esta obra. Claro, por supuesto, tenemos que estar como autoridades, tenemos que estar atentas ahí en qué se puede ayudar o en qué podemos aportar, tenemos que estar perennes ahí junto al señor alcalde. Sí, muy contentísima, estoy de Nuevo Horizonte, estamos todos los vecinos, estamos muy contentos con la pavimentación. Señor alcalde, estamos muy agradecidos todos porque siempre hemos estado en común con los vecinos y realmente muy contentos y muy alegres. Bueno, esto con la visita de nuestro señor alcalde, estamos contentos y muy alegres, todos los caseríos de Montegrande para estar con nuestra pista, para que no haya desigualdades mucho ni para los taxistas, ni para las motos, ni para los cargos pesados. Dándonos gracias a Dios que ya entró en su corazón al alcalde y a las personas que lo acompañan al alcalde, que nos haga la felicidad de hacer la carretera acá a Montegrande. Seremos felices y muy agradecidos. Tenemos que estar agradecidos con el alcalde. ¡Gracias!